Música Bueno, para empezar vamos a hacer una corta introducción de lo que es la compañía Es un sobrevuelo muy rápido, ya que después en las distintas presentaciones que van a haber durante el día Y en la visita a las instalaciones del cuarto mismo, van a entrar más en detalle en cada aspecto Y pues al final de las presentaciones, o incluso durante la presentación, si tienen alguna pregunta por favor Aquí estamos, es para eso, para contestar sus preguntas y el sobrevuelo que quieren Primero, es importante también para nosotros establecer que es la compañía en términos técnicos Es decir, nosotros tenemos, como ustedes saben, nuestras terminas En donde está el descanso norte, que es esta sección de arriba Y la parte de el descanso norte, donde son los depósitos de la parte interior Sumando total de 776, más o menos de coneladas de un millón Pero usted se presenta coneladas de cargo Esto que significa, en términos de producción, el año pasado Producimos 26 millones, casi 27 millones, exportamos cerca de 23 Y eso para el país y para la región, significaron granidades y compensaciones Por 221 millones de dólares Y desde el 95, que es la fecha en que empezamos las exportaciones Este ha sido, digamos, lo que es la producción y exportación Y lo que ha sido lo que ha contribuido la operación a la comunidad del país A propósito de estas presentaciones que ustedes van a ver Se las van a llevar después en una USB para que ustedes las puedan utilizar Y esto demuestra también cómo ha sido el comportamiento De la producción y exportaciones desde el juicio Y cómo después ha sido una curva acelerada En términos de la operación minera como tal Tenemos dos estaciones de carga de trabajo Y también la norma común en el descanso En donde podemos cargar más o menos 5 toneladas por hora En la hora de las operaciones En cuanto a la operación de trenes Tenemos una configuración de 3 locomotoras y 150 Cuando la sacerdadita Javier me va a derañar y me va a decir que lo tengo mal Pero bueno, no importa Digamos que esto es entre 10 y 12 trenes con la restricción nocturna Como ustedes saben y habrán visto en las noticias Hubo una, tenemos un periodo corto de 15 días en el cual se están haciendo unas pruebas Y se está operando entre 24 horas como antes Y después de esas pruebas dependiendo de lo que diga el informe y de la confusión Que se podrá levantar ya dentro de la restricción 1 Sobre todo en el área de Boscón Una pregunta Y sobre la restricción ¿A qué se debió? Principalmente es, la historia es un poquito compleja pero es Cuando los corredores ferrios no estaban siendo utilizados Es decir, en el periodo entre que los trenes se usaban para transporte de pasajeros Y después cuando se rehabilitaron las líneas ferrias para hacer transporte de carga No hubo ningún tipo de control y los corredores ferrios como tal Los fueron invadiendo personas Hay una norma que dice que entre el riel y la primera edificación Tienen que haber una distancia Y esas distancias pues la gente las fueron invadiendo Pero pues construyendo edificaciones y casas Y cuando volvió a iniciar el uso del tren Pues esas personas estaban más cerca de lo que debían estar Y los municipios en general y Colombia Nunca se preocuparon por reubicar a esas personas Un grupo de estas familias decidió poner una tutela Para que el tren fuera restricido de noche y porque no lo dejaba descansar Esa tutela la falló el tribunal del Cesar en contra de los demandantes Sin embargo, como sucede a veces en este país Las tutelas llegan a la Corte Constitucional Y la Corte Constitucional escoge algunas de las tutelas que hay para revisión Y ya está, la Corte Constitucional Y la Corte Constitucional reversó el fallo del Tribunal del Cesar Y dijo, si hay lugar a la tutela Pero si Penoco, que es el operador de la línea Instala unas medidas de control de ruido Se levantará la restricción En estos meses, Penoco, eso es lo que ha hecho Ha instalado los aviones Ha tomado una serie de medidas para controlar el ruido Y el avión podrá estar en base a detalle en esto Y la semana pasada Se hizo una inspección por representantes de la Procuraduría Regional De la Agencia del Cuerpo Nacional Del ANDA, del ANI, del Tribunal mismo y del Corpo Cesar En donde se hizo una revisión de las medidas Y la recomendación fue, durante la restricción Y durante el ciclo de 24 horas Vamos a tomar medidas a ver cómo está el ruido Y si en efecto esos decibeles bajaron a donde debían estar Ahí estamos Sí, gracias Claro Está bien Bien Y este, digamos, es la cantidad de equipos que tenemos Esta línea feria entre lo que son las minas y la del puerto Tienen más o menos 192 kilómetros Y todavía faltan por construir aproximadamente unos 39 En términos del puerto y lo que ustedes van a ver hoy Tenemos una inversión de 440 millones de dólares Esto es un abuelo de pájaro En el que va a entrar mucho más en detalle sobre lo que es la operación del puerto Pero ya es un puerto que se considera el de mayor capacidad en la región En América Latina Con la posibilidad de exportar 60 millones de dólares a la región Y como les decía, en términos de la restricción nocturna Pues obviamente ha tenido un impacto gigantesco Pero no solo en términos de exportaciones del puerto que se habría reducido Sino que la Ya dea ESA, que es lo que ha dejado de presumir el gobierno y las regiones y pues los dejo simplemente con esta frase de nuestro presidente y bueno que implica como manejan los otros señores alguna pregunta de este sobrevuelo de la empresa que tan crítica es la situación de esas personas que están viviendo a las cercanías de la línea y por ejemplo supimos que el alcalde de Santa Marta todos los que estaban acá por el lado del Sena todas esas personas fueron reubicadas a Ciudad de Kidak ¿qué nos puede decir sobre ese tema? Lo de Santa Marta no tengo ni idea yo no estoy enterado de esa parte pero de lo que es lo que viven las personas en Bosconia yo prefiero que tanto Álvaro como Javier que Álvaro es la persona de Santa Marta y Javier que es el de que ustedes expliquen más en detalle de que si quieren los dos ¿por qué no se acercan y corregir esto? que no es la pregunta de una vez ¿puedes repetir la pregunta por favor? o sea la situación de que el tren no puede usarse las 24 horas al 10 porque hay asentamientos de comunidades ahí en las líneas muy cercanas a la línea entonces la pregunta es ¿qué tan crítico está eso? y la información que tenemos es que el alcalde de Santa Marta todos los que estaban por estos lados del Sena Agropecuario todas esas personas que estaban viviendo cerca de la línea fueron reubicadas a Ciudad Equidad que es el programa del gobierno de las viviendas gratis ¿cómo está eso? bueno la segunda parte es una operación ferrea que nosotros no participamos llegamos a esta carta a Ciudad Equidad aparte de Santa Marta pues continúa con Fenomo porque ese es el canal por el cual pueden indagar mucho más en las otras partes a lo largo del corredor ferreo hay una problemática que mezcla muchos ingredientes ellos está el aspecto social y es cierto que las comunidades una vez visto el espacio público pues la han invadido y los corredores ferreos que en principio debían ser del eje de la vía hacia el borde o límite según las cartas de la nación deben ser de 15 metros mínimos esos corredores todos se encuentran invadidos pues es una problemática que incluye muchos aspectos sociales que no solamente es el aspecto técnico entonces no hay una una caridad porque finalmente las personas si bien se ven afectadas pues son producto de una invasión que hay en el corredor sin embargo pues en cuanto al manejo lo que se ha ejecutado con las comunidades es que se ha hecho el inventario de esos grupos familiares de esas personas en los diferentes puntos donde la autoridad lo ha solicitado lo que se llama Lomborada Jacobo Borgeras Ostonia todas esas comunidades poblaciosas unidades de vivienda se han identificado y se le ha estado reportando a la autoridad a través de Genopo para seguir el proceso que lleva a ese tipo de gestión de la autoridad con los otros del área de comunidades que es la que se encarga de ese grupo aquí hay otra cosa hay un aspecto importante que también entraremos más en detalle cuando tengamos la presentación de nuestro periente ambiental pero en el mundo y hablamos literalmente en el mundo hay una uno ve los trenes que pasan por el medio de las ciudades incluso metros o trenes elevados que pasan por entre los edificios es decir es una cosa que sucede en el mundo entero y operan 24 horas metros trenes de carga de pasajeros etc entonces esto no es nuevo ni Colombia es raro en ese sentido lo extraño es que hay una invasión de unos proveedores férreos esa es la parte extraña que causan el problema entonces esta compañía loco obviamente pues está bajando la mano para que el impacto se mitigue y sea el menor posible en cualquier operación hay un impacto o sea que diga que una operación industrial como esta no tiene un impacto en las comunidades vecinas o en el entorno pues se está metiendo simplemente siempre hay un impacto lo que hacen estas compañías es tratar de hacer todo lo posible para mitigar ese impacto y que se hagan que se hagan complementos los estándares internacionales indican que este tipo de operación se debe hacer a través de esta localidad como decía Pablo en todos los países de esta localidad una operación se hace a través de de todas las agentes que son los adaptaciones porque están poblaciones en los municipios de la provincia operacional de otra y están tan bajo de complementos el otro gran impacto es el tema de si no es por tren por donde dejen que método sería que generalmente es a través de los camiones pero los camiones tienen un impacto ambiental muchísimo más grande que esto y no solo porque si es ambiental social del interior de las vías mismas ustedes mismos a veces lo ven que por ejemplo CNR que no tiene su cuerpo habilitado lo poco que saca CNR que hace como va de hasta acá lo traslada a los camiones y los camiones atraviesan la ciudad para llevar su carbón a la sociedad virtual dejando una espejita de carbón a los lados de la carretera es lo que es su única forma de sanar carbón además de infraestructura guiando economía va a estar para la región de la comunidad a través de la gente bueno muchas gracias vamos a ver de pronto ya no escuchamos y comunicamos sobre el tema de acidez tan fuerte que ya no de la luz especialmente en la zona de la zona de la zona de la zona como han venido trabajando para definir ese impacto social de tan manera de que las ciudades no sean tan afectadas de que va a ser que va a ser fundamentalmente esa parte me permite aprovechamos la presentación y cerramos el tema así sea Ok.